¿Cómo estás, Pamela? Efectivamente, es la interrogante que estamos tratando acá de dilucidar con el doctor Valdivia, que es precisamente el doctor Vicente, que es precisamente Fernando Núñez, quien es el abogado de Abel Valdivia. En primer lugar, a razón de que su Abel Valdivia sale del país. A ver, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero aclarar, quiero diferenciar lo siguiente. Una cosa es la actuación de Abel con respecto al disparo, que lamentablemente produjo la muerte de la persona. Y otra cosa diferente es que a continuación, inmediatamente, Abel tomó la decisión voluntaria de salir de la escena e irse del país. Con respecto al primer hecho, al disparo que produjo la muerte, la investigación tendrá que resolver si fue una conducta homicida y, por tanto, delito de homicidio simple y que tendrá que responder penalmente, o, en todo caso, estamos frente a una legítima defensa. Y miren, si estamos frente a una legítima defensa perfecta, estará exento de responsabilidad penal. Pero si estamos frente a una legítima defensa imperfecta, se le teanuará la responsabilidad penal. Pero con respecto al segundo hecho que usted le llama la atención y que me pregunta, él tomó la decisión de salir de la escena e irse del país porque en ese momento estaba en peligro de su vida por las amenazas que estaba recibiendo directamente. Y, además, porque en las horas siguientes, a través de su teléfono y WhatsApp recibía amenazas contra su vida. Hay que tener en cuenta que él tiene una familia constituida, tiene una pareja, tiene una hija de tres años. Y, por eso, él me informa que tomó la decisión de salir de la escena e irse del país. Yo tengo que conferenciar, como le dije en la conferencia de prensa, yo tengo que conversar con él privadamente, largo y extendido, para ver si él va a tomar la decisión, porque yo le podré informar las características del proceso, cuánto tiempo podría durar y qué podría devenir. Pero, al final, él tomará la decisión personal si se va a entregar o no se va a entregar, señorita. Vamos por partes y es importante hacer un desglose, porque entonces concluimos en que Abel Valdivia efectivamente realizó el disparo a la persona fallecida. Eso está... Eso no se va a discutir. Los hechos, el hecho de disparo que produjo la muerte no se va a discutir. Lo que se va a discutir es si tiene relevancia penal o no tiene relevancia penal. Si tiene relevancia penal, será un homicidio. Si no tiene relevancia penal, será una legítima defensa. No está en discusión, señorita, el disparo ni la muerte lamentable de esta persona. En segundo lugar, la situación de los hechos, la situación que llevaron a Abel Valdivia a poder dispararle. Mucho se dice de que eran desconocidos, que hubo una trifulca y que lamentablemente en medio de todo ello se da esta escena de legítima defensa, por así decirlo. Otros señalan, y hay versiones incluso del propio señor Pedro Valdivia, su manifestación ante las autoridades, que ellos escuchan que los llaman, le dicen Valdivia, retroceden, voltean y es ahí cuando se suscita todo este hecho. Es decir, muy probablemente las personas que estaban discutiendo conocían a los hermanos Valdivia. Es probable, no se olvide que ha habido una reunión, ha habido un monomástico, que ojo, el señor Abel no ha asistido a la fiesta porque le da la gana, porque le da la puerta abierta, sino que el señor Abel Valdivia recibió una invitación expresa. Y como ustedes saben, hoy por hoy se reciben las invitaciones a través del WhatsApp. Y él recibió una invitación de WhatsApp y aceptó y fue a la reunión. Con respecto a la actuación de Abel, aquí lo que tendrá que probarse, acreditarse científicamente, con videos, con testimonios, es si Abel actuó en una legítima defensa a favor de un tercero, porque la legítima defensa también se puede actuar a favor, no solamente de uno, sino a favor de un tercero. Pero mi pregunta no iba netamente a las razones por las cuales motivaron el disparo. Era si es que usted ha podido hablar con Abel Valdivia y señalar si es que conocía o no a las personas que estaban realizando estos desmanes. La señorita Rocío, que entendemos era la que estaba en medio de la discusión, y también la persona fallecida. Mire, sobre esos detalles no los conozco. Yo necesito conferenciar con mayor detenimiento con mi cliente. Pero aquí lo que tiene que escruinearse es que si me he defendido, actúe en una legítima defensa a favor de un tercero, que es su hermano, porque aquí hay una persona, el señor Pedro, que fue acuchillado. Tiene cortes en el abdomen, en el cuello y cerca al rostro. Y sobre ese esquema tendrá que establecerse si hubo o no, hubo una legítima defensa, y si hubo legítima defensa, si esa fue perfecta o imperfecta. Pamela, no sé si tienes alguna consulta para poder solo retransmitir al doctor antes que se retire. Me sigue quedando la duda porque dice que en las siguientes horas recibía amenazas. El asunto es que mata a una persona e inmediatamente se monta a un avión y se va. Entonces, si era legítima defensa y estaba todo tan claro, ¿por qué huye y no atendió lo que necesariamente iba a pasar? Que tenía que ir a responder ante la justicia y dar las explicaciones de que se estaba actuando en legítima defensa en favor de su hermano. Claro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, si bien lo hemos podido registrar en diversas situaciones. Sí, es que quiero aclarar. Después del disparo, él toma la decisión, a ver, inmediatamente de salir de la escena porque en ese mismo momento, en esos hechos, estaba recibiendo amenazas y se le venían las personas encima. Entonces, por eso toma la decisión de irse de la escena del hecho, en primer lugar. Y luego, al recibir posterior las horas que le venían, recibía las amenazas a través del teléfono y WhatsApp, toma la decisión voluntaria de irse del país. Eso es lo que estoy explicando, señorita periodista. ¿Y crees que va a regresar en el futuro cercano? Mire, mire, mire. Yo le voy a explicar lo que implica no regresar al país y también le voy a explicar lo que significaría regresar al país. Pero al final, señorita, usted debe entender la decisión voluntaria, así como ha tomado mis servicios como defensa, él tomará la decisión de ponerse o no a derecho. Muchas gracias. Pamela, entonces, bueno, ahí tenemos alguna consulta adicional antes de retirar el doctor. No, porque ahí dijo voy a explicar si es que se va a retirar o no se va a retirar, o perdón, si va a regresar o no. Entonces, quiero saber, ¿se va a poner a derecho o no? Porque finalmente está en medio de una investigación en la que se tiene que determinar si es que hubo un crimen o no. Claro, ese es el tema que aún estamos al pendiente. Un detalle bastante importante también, Pamela, es que hasta el momento no se entrega el arma homicida. Nadie sabe dónde está. Hay un detalle ahí bastante importante en donde se tiene que poder identificar. Lo que se ha señalado a su vez, Pamela, es como hemos escuchado de boca del propio abogado, es que los hermanos asistieron, estaban ya retirándose cuando ocurre esta pelea, esta trifulca, ¿no? Que ellos han recibido la invitación expresa por parte de Paul García y señalan además y descartan, en realidad, tener algún vínculo con la congresista Roselía Murús u otro político, ¿no?, que haya estado en la reunión. Hace una conferencia aproximadamente de una hora donde han estado Carlos y Marcos Valdivia, quienes han señalado que se está mancillando su honor, que ellos en realidad no tienen denuncias. Han demostrado en esta conferencia de prensa que ninguno de ellos tiene algún antecedente, ni siquiera en el caso de un robo. Ellos lo que han señalado es que es en el caso de agraviado, más no como, digamos, la persona que ejecuta el robo. Y en el caso también de los antecedentes por maltrato psicológico, han demostrado en esta conferencia de prensa que no hay ningún antecedente, al menos en el sistema policial y judicial. Y el tema de la... porque hoy se habla de que actúa en legítima defensa a favor de un tercero que es su hermano, que es el que ha quedado detenido, ¿no es cierto?, o es otro. Pedro Valdivia, no, no, Pedro, pero que ya el día de ayer también fue liberado, por así decirlo. Y habla de cuchilladas en el rostro, en el cuello y en el abdomen. ¿Esto está certificado? ¿Se ha exhibido el protocolo, o sea, el examen médico legista se ha conocido? Lo que han señalado solamente lo han manifestado, no nos han proporcionado ningún tipo de evidencia en ese sentido. Lo que sí han reiterado es que quien disparó ha sido a Abel Valdivia, ¿no?, en defensa de su hermano, Pedro, quien presentaba estos cortes. Lo que ocurrió después de ejecutado el disparo es que dicen que ellos, a consecuencia de este disparo, que lamentablemente acabó con la vida de esta otra persona, ellos salen de la escena en el vehículo de Pedro, se dirigen hacia la comisaría del sector, pero que en el camino es Abel quien se baja, ¿no?, y toma un taxi para ahí poder tomar un rumbo. Pero, aparentemente, lo que se ha señalado también acá en la conferencia de prensa es que Abel Valdivia habría salido del país a las 5 de la tarde del día siguiente. O sea, el día siguiente del día domingo. Claro, claro. Estoy viendo, mientras conversamos, muchísimas gracias por la información. Y lo que te quería comentar es que estaba viendo las imágenes del interrogatorio al que someten a Pedro, que en teoría estaba acuchillado, y la verdad es que lo veo sin ningún corte. Hubo un intento de acuchillarlo y, en teoría, en función de ese intento, es que su hermano saque el arma y asesina a otra persona. Porque, en buena cuenta, es eso, un asesinato, ¿no es cierto?, le quitó la vida a otra persona, al presunto agresor. Y ahí está, yo veo a Pedro que da su testimonio perfectamente, no veo las lesiones ni los cortes en rostro, cuello y abdomen, ha dicho el abogado. Veremos, veremos qué es lo que pasa.